Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Sebastián Fetel fue elegido piloto del día en Paul Ricard a pesar de la sanción que había recibido y bueno, el alemán remontó hasta la quinta posición con un Ferrari aunque pilotos como Carlos Sainz o Charles Leclerc también hicieron sus méritos para este reconocimiento pero bueno, yo opino que Fetel mereció ese reconocimiento de piloto del día o Kimi Raikkonen yo creo que los pilotos de Ferrari merecieron el piloto del día por el gran trabajo que hicieron bueno, aunque Fetel terminó quinto por el accidente con Valtteri Bottas en Paul Ricard y bueno, yo opino que deberían de nuevo hacer modificaciones en el Paul Ricard para que la pista no sea tan angosta y bueno, espero que eso sea así para el próximo año y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao